¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Para-para-para-pa-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Eso! ¡Ahí salió! Me encantó, muy bueno, Ale. Me falta el silbato acá nomás. Sí, ¿no? Bueno, estamos así frazados, haciendo estas payasadas, porque se viene el carnaval. Se viene el carnavalito. Y aparte de nuestro último día dijimos, bueno, ya está, pongamos todo al asado. ¿No? Sí, por supuesto. Le ponemos toda la onda. Le ponemos onda, porque este fin de semana va a haber carnaval en la ciudad de Río Grande y queremos saber, ¿sí? Queremos saber, ¿qué es lo que vas a hacer este fin de semana largo de carnaval? Extra-lar. Largo, largo, ¿eh? Sí, bien, bien, bien XXL. XXL. ¿Vos tenés pensado algo? Y yo, bueno, voy a descansar un poco. ¿No planeaste nada? No, no, no planeé nada. No, no, soy muy espontáneo yo para los fines de semana. Bien. Por ahí me pinta de decir, me voy a Torwin. Y te vas. Y me voy. No veo Ushuaia. ¿No? Sí. Bueno, está bueno eso, está bueno. No hay que planificar tanto, porque si no, viste, te sale, a veces no. A veces no. ¿Y qué vas a hacer vos? Yo, eh, tampoco sé. ¿Tampoco sabes? Tengo planificado algo, pero no sé. Viste, yo por ahí digo, bueno, podemos hacer esto y esto, pero después de ahí hacerlo, vemos. Pero, a ver, una de esas planificaciones, ¿por dónde irías más o menos? Y yo tengo ganas de ir a acampar, tengo ganas de ver, viste, obvio. Trekking. Obviamente, sí. Qué lindo el trekking, sí. En familia, disfrutar un poco, relajarse, ¿no? Sí. Y es algo que... Compro, compro. Está bueno, está bueno. Sí, sí. Fueguito a la noche. Con un fueguito no hace frío. Me dicen que va a estar feo. Ya me tiraron toda, va. Eh, no se maldó. Dicen que va a estar feo. ¿Está para cabaña? Bueno, vamos a ver entonces si hay alguna cabaña libre. Aunque fin de semana largo no creo, ¿no? Y va a estar medio complicado. Va a estar medio complicado. Si no reservaste ahora ya... Igual en frío no me acobarda, chicos. Quiero que lo sepan, ¿saben? A mí tampoco. Agua. La lluvia, sí. No me gusta la lluvia en el campo. No, no. Ay, es re lindo. Sí. El olor a... Apasto mojado. Marenga mojada. Está bueno. Sí, está bueno. Para hacer trekking por ahí sí, pero para acampar... Después te quedas todo mojado, por eso decís... Para... Claro. Y bueno, pero es lo que pasa acá. Bueno, por ahí para hacer trekking, si llueve y estoy haciendo trekking, por ahí no me molesta. Pero para acampar es un bajonazo. Bueno. Porque... Y bueno, qué sé yo. Bueno, son decisiones. Son decisiones. Obviamente, obviamente. Son gustos. Son gustos. Bueno. Ale, tenemos muchísimas cosas para el día de hoy. Quedamos muy re fantasma con esto. Un poco, ¿no? No inspiramos tanta seriedad. Esto es como para decir algo serio, ¿no? Una noticia seria. ¿Impiro seriedad yo así? ¿Cómo no? ¿Y vos qué pensás? ¿Vos qué decís? No sé, no sé, no sé. Tiene que decirlo otra persona, no yo. Y yo creo que con esos colores y ese terrible gorro, no. No, y no. Tenemos que yo haga una nota seria y... Con esto. Una especie de super hijitos de carnavalesco. Una cosa así, ¿no? Como... Sombrerero loco. Te fuiste super hijitos. Claro. Claro. Tenía un sombrero bastante grande. Bueno. Ale, tenemos... Choco, choco, choco. ¿Qué pasó? Ahora, ahora. ¿Te gustó? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Choco, choco, choco. Choco, choco, choco. Eh, viste. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Después... Después me retan cuando me tiento. Bueno, hoy vamos a estar... Vamos a estar con muchas notas, muchos juegos, ¿sí? Este... Bueno, recuerden, por ejemplo, que hoy... El premio de hoy es de... Me tengo que fijar, porque ya de tanta risa me olvido de las cosas. Así que... Crunch Gourmet. El carrito de la costalera. Uy, qué rico, chicos. Qué rico. Che, no veo nada con esto. Se me está... Se me pegan los cachetes. Sí. Bueno. Eh, tenemos entonces un premio riquísimo para el día de hoy. ¿No? Disfrutar un poco. Crunch, gracias por estar siempre presentes con nosotros. Así que, atente, porque en un rato más vamos a estar jugando, ¿sí? Exactamente. Y también ahí hubo una noticia muy linda. Bueno, ya en realidad ya sabíamos que en cualquier momento iba a pasar. Qué cosa. Y no es un mal plan para ir este fin de semana a la nueva panadería de Tolwin. Cierto que inauguró. Inauguró, sí. Un saludito y un beso enorme a Emilio que pudo renovar su panadería de tantos años. Sí. Esa es la churrera, ¿puede ser? Me encanta. La churrería. Bueno, viste que tiene tipo casi un museo ahí adentro, más o menos. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. La verdad que un gran trabajo, un gran esfuerzo de él y de todos sus panaderos, ¿no? Sí. Porque realmente lo siguieron, lo bancaron. Sí, realmente. Muy bueno. Y él también bancó a su gente porque por lo general, viste que cuando pasan cosas de que por ahí un comercio cierra o pasa algo como eso, por lo general no tiene mucha capacidad el dueño de un comercio de bancar a su gente. Pero sin embargo, Emilio los bancó a todos, estuvo ahí presente desde el momento que ocurrió el incendio y eso creo que es para destacar. Y bueno, realmente vemos por las imágenes que la obra quedó muy buena. Ahí estamos viendo lo que son las instalaciones de la cocina, ahí estamos observando el trabajo de instalación que estaban haciendo, estuvieron haciendo los obreros durante estos meses. Entonces, realmente fue un trabajo que lo hicieron bastante rápido a pesar de que no llegaron, porque ¿te acordás que Emilio había dicho ya para marzo, abril del año pasado supuestamente iba a estar? Claro. Pero obviamente que no, era muy idílico pensar que iban a llegar tan rápido. Aparte es enorme, fíjense las dimensiones que tiene. Sí, la verdad que es muy grande y bueno, todo el espacio fue refuncionalizado y la verdad que quedó genial. Ahí estamos viendo la reinauguración de uno de los rincones más importantes de la panadería, que es el rincón dedicado a Favaloro, también el rincón de la hermana Carla y de Mingo Gutiérrez. Así es, y ahí está la hermana Carla y Mingo, bueno, agradeciendo el gesto y también tenemos el rincón. El homenaje a Lara San Juan. Sí, de Lara San Juan, porque bueno, Emilio siempre tuvo esta sensibilidad por homenajear o poder de alguna manera manifestar un homenaje hacia figuras muy importantes del país y también de aquí de la provincia. Bien, buenísimo. Felicitaciones nuevamente desde aquí, desde Hola Verano, desde la Televisión Pública Fugina, que siempre nos ha acompañado también Emilio con cada cosa que ha hecho y contribuido a lo que es Tierra del Fuego, ¿sí? Así es, y hoy también tenemos muchos invitados, va a haber música, va a cantar Dami Rain, va a cantar, y también vamos a tener a las viejas del agua, a las chicas de la vieja del agua, y a Yuyo, Yuyo Fugino. Yo lo conozco como Yuyin. Yuyin. Así que vamos a hacer todo esto después de la pausa y nosotros nos acomodamos un poco, porque me parece que como que ya no da, ¿no? Como que esta corbata medio que... Está buena toda. Me parece como que ya está, ¿no? Como que ya está. Bueno, pero ¿nos vamos bailando? Nos vamos bailando. ¿Al corte? Vamos al corte y ya venimos. Hago la patadita, ¿eh? Ahí va, ahí va. ¡Vamos! Bueno, seguimos aquí en Hola Verano, Ale. Tenemos mucho más para compartir con ustedes que están del otro lado mirándonos esta tarde de... ¿Cómo está afuera? Alguien me puede decir, está frío. Vi que había un poquito de viento, ¿no? Un poquito de viento. Pero la temperatura está agradable todavía. Hoy había mitad sol, mitad nublado. Era como que vos mirabas para allá, sol, mirabas para allá, nublado. Ah, ah, ¿viste qué loco cuando pasa eso? Sí, sí, sí. Teníamos los dos... Los dos creímenes. ¿Viste cuando te dicen acá en mi barrio está lloviendo? Sí. En el otro barrio no está lloviendo. Es verdad. Sí, sí, sí. Incluso en el mismo barrio. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo, por ejemplo, mi viejo... Cosas mágicas. Mi viejo, por ejemplo, no vive muy... No sé, ocho cuadras. Y él me dice, ponele... No, mirá, vos sabés que hoy estuvo lloviendo y yo no sentí lluvia. Pasa. Pasa, pasa. Sí, sí, sí. Pasa, pasa. Pasa en tierra del fuego. Chubascos aislados. Claro. Bueno, Ale, ya tenemos aquí en nuestro estudio a las viejas del agua. Le damos un aplauso. Un aplauso. ¡Bienvenida, Caribero! Miren cómo era lo que vimos. Es que estamos en la previa del carnaval, por eso estamos felices. Sí, están a full. Todos felices, todos felices. Aparte se viene el feriado largo, chicas, ¿no? Sí, por favor. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Hay que remar. Hay que remar. Hay que remar. Hay que remar. Bueno, hablando justamente de esto, se viene la segunda edición de una remada que se llama Bautismo, ¿sí? Que se hizo el 8 de marzo del 2020. Exacto. Y ahora se viene la segunda edición. Así que cuéntenme un poco de qué se trata y a la gente, ¿no? Que quiera participar de esto. Bueno, nosotros por el Día de la Mujer, hace dos años, antes de la pandemia, en el 2020, hicimos el primer bautismo solo para mujeres, ¿sí? De todas las edades, pero era solo para mujeres, para por el Día de la Mujer. Y, bueno, el año pasado no lo pudimos hacer. Y este año volvemos con la segunda edición, Mujeres al Agua. Mujeres al Agua. Un evento fantástico porque fue el bautismo de un montón de mujeres que nunca habían entrado al agua, nunca habían remado. Hicimos más de 140 bautismos ese día. El día nos acompañó, fue espectacular. Y, aparte, pudimos disfrutarlo un montón, que fue previo al que no sabíamos que nos íbamos a encerrar durante un año. Así que fue realmente fantástico. Muchas mujeres participaron, niños, niñas, niñas y mamás estuvieron juntas en un evento precioso que lo culminó con la remera más antigua de Río Grande, que es Ariela. Así que Ariela nos contó toda su experiencia, fue un día mágico, realmente mágico. Y superó las expectativas en ese momento porque nosotros dijimos, bueno, alguien va a venir. Pero cuando el listado era y seguían anotando, seguían a buscar hojas y seguían anotando gente. Sí, pero sí, 140, 140 eran las inscriptas. Así que, bueno, la idea es, quizás algunas de ellas pudo incorporarse después a esta aventura de remar y la que no, puede volver a los bautismos o invitar a nuevas mujeres, nuevas amigas. Como dice Vero, fueron mamás con las hijas. Así que... Queremos sumar nuevas viejas. Sí, queremos más viejas. Queremos más viejas del agua. ¿Cuántos son hasta el momento? Uf, hasta ahora somos 56. 56, bien. Así que, vamos. O sea, lo bueno es que hay de todo. Entonces, tenemos las que hacen la logística, tenemos las caraduras, tenemos las que reman, tenemos la que colabora desde tierra, tenemos las fotógrafas, tenemos... La cocina. Tenemos de todos los libros. Entonces, bueno, entre todas nos ayudamos y, bueno, le metemos un poco de onda a la actividad que nos gusta y, bueno, en este, ahora particularmente, nosotros lo que queremos es sumar, que la gente también venga, participe, conozca y se dan las condiciones muy parecidas al 2020 porque vamos a usar el piletón que se forma en la prefectura. Claro. Así que, eso nos ayuda porque si hay un poco de viento, ese lugar es como que también controla, entonces, no es peligroso. Así que, bueno, todo cierra para esa fecha que es el 13. Es el 13. El 13 de marzo, el domingo 13 de marzo. Bien. ¿Aquellas personas que se quieran anotar ya lo pueden empezar a hacer o cómo va a ser la modalidad? Va a ser como ese día. Por la hora de llegada, la idea es concentrarnos en el club, en el club náutico y ahí vamos a ir anotando. También ahí se van a entregar los chalecos. Obviamente, si bien hoy por hoy podemos hacer todas estas actividades, vamos a tener los cuidados necesarios y los protocolos básicos. O sea, van a estar abiertas las puertas del quincho del club y a su vez, si el clima lo permite, también la idea es estar afuera y poder distribuir a la gente para que no estén todos juntos. Claro. ¿Sí? Tomaremos medidas como la desinfección de los remos mientras van pasando de persona a persona. Más allá de que, bueno, el remo se moja en el agua y todo. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, para tener las cosas un poco más controladas. La actividad es el domingo 13 de 10 a 13 horas. Bien. Y esperamos a todas las mamás y todas las niñas que quieran acompañarnos. Las que sean menores de edad tienen que venir con un adulto o con la mamá o con otra persona que sea responsable de su permiso para poder entrar al agua. Sí les pedimos que traigan una mochila con una ropa extra por las dudas que se mojen, que seguro que se van a mojar. Sobre todo medias y calzado, ¿no? Porque si bien van a haber personas del club colaborando para la entrada al agua, bueno, puede pasar que se mojen los pies. Y bueno, sabemos que mientras lleven un recambio, todo bien. Y en lo posible, en la parte de arriba, alguna campera para el agua, ¿no? Y impermeable. Bien, es decir, que lo lindo de esto es que lo pueda hacer cualquier mujer que se quiera sumar. Y bueno, por supuesto, más allá de que por ahí alguna se sume, bueno, esto es un bautismo, obviamente que lo van a hacer por primera vez, pero con todas las medidas de seguridad y realmente una linda tarde para divertirse, básicamente. Sí, lo más importante es eso, la buena onda que la traigan y que se sumen a la... Vivir la experiencia desde ahí, desde otro lugar. Van a ser kayak dobles y simples los que vamos a meter al agua. Así que siempre van a estar acompañados de alguna de nosotras. Claro, claro. Bueno, chicas, con respecto a esto, bueno, también agradecemos a Clim Náutico que están haciendo las hijas del agua, ¿no? Se vienen un montón de actividades ya y preparando para el año que viene, ¿no? Me imagino que ya están con todo. Para el año que viene y para este año, que tenemos un montón de... Este año tenemos un montón de actividades que ya las va programando en el club. Bueno, con las viejas siempre hay actividades por hacer y demás. Decimos a la gente que las viejas tienen página, ¿eh? Así que ahí pueden ver también todo lo que se hace, también se pueden contactar con ellas, bueno, y todo lo que se puede hacer en eventos. Pero vos también sos vieja, así que las viejas tenemos. Sí, claro, tenemos, tenemos, chicos, tenemos. Sí, sí, me olvido que soy vieja, ¿no? Sí, la verdad que es un grupo muy copado, bueno, vos lo podés contar, es un grupo muy copado y la verdad que la actividad... No, bueno, no sé, vamos a verlo. Sí, sí, sí. Era muy mala. Sí, sí, es un grupo muy... Bueno, Karina se va a dar vuelta el domingo 13. Karina va a ser la primera que se va a caer al agua el domingo. No, esperen que yo tenía que llevar. Por favor, vayan a firmar. No, no, Karina va a llevar. Claro, si llevo no me pueden dar vuelta, chicos. Si yo no me querés venir más. Cuando la gente se esté yendo. Bautismo para Karina, vamos. Bautismo para Karina. Bueno, esto está bueno también para fomentar lo que es este deporte, como decimos siempre, ¿no? Que por ahí no es un deporte tan visto, tan conocido. Por ahí hay gente que no se anima todavía a lo que es el agua acá, a enterrar el fuego, porque por ahí piensan que es muy frío el clima. Pero sí se puede, sí se puede. Y la verdad que está buenísimo todo lo que se viene realizando con las viejas del agua, con el Club Náutico. Hay un montón, pero un montón durante el año de eventos que vienen realizando. El Club Náutico también tiene páginas, así que se pueden contactar con ellos. Club Náutico y Oslec Oten. Y las viejas del agua, que obviamente tienen esta oferta para hacer bautismo a aquellas personas que todavía no se animan y que quieren remar, esta es la oportunidad, ¿no? Esta es la oportunidad. Exacto. Y que vayan confiadas, que vayan confiadas porque todas las viejas son unas capas. No se van a dar vuelta. No, 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 no. Y si nos damos vuelta es para divertirnos, realmente no hay ningún problema. Claro, obvio, obvio, hay que disfrutar también el agua acá. Sí, sí, no hay ningún problema. Aunque piensen que es muy fría, no es tan fría, ¿eh? No. Ni menos en esta época. Y aparte el club, nada, podés ir a cambiarte al club, está el lugar. Tenés algo calentito. Y lo podemos hacer, sí, lo podemos hacer, así que están todas invitadas y las esperamos. Y la indumentaria decíamos, bueno, la ropita en una bolsa porque se llegan a mojar y la otra ropa para meterse puede ser cualquiera. Porque por ahí siempre preguntan eso, no sé, algo cómodo, arriba, algo que sea más o menos que se pueda mojar o impermeable. Después los chalecos. Eso lo dan desde el club. Sí, los chalecos y los remos también. Y cada kayak tiene su cubre cópita, así que eso también ayuda para que no se moje. Igual se van a mojar un poquito. Sí, un poquito, sí. Un poquito de agua les va a caer con los remos. Sí, pero bueno, también es la sensación linda igual. Obvio, obvio que sí, obvio que sí. Bueno, ¿saben más? Me decías que el pronóstico va a estar lindo, ¿no? Para esa fecha. Sí. Fantástico. Nosotros, viste que va cambiando. Vamos a decir que está fantástico. Y va cambiando, viste, que para este te decía lluvia, después va cambiando, va corriendo la lluvia. En realidad nosotros lo único que pedimos es que no haya viento. Claro, sí, porque después el resto, mientras no haya viento... Después todo se soluciona. Claro, claro. Bueno, pero somos mujeres, chicas, así que nuestras brujerías capaz que hacen... Capaz, capaz. ¿No? Sí, 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 totalmente. No, no, pero va a estar lindo. Vamos a tener un lindo día y lo vamos a disfrutar de la mejor manera. Como siempre, chicas, como siempre. Bueno, gracias por estar acá. Gracias a vos, gracias a ustedes. Recuerda entonces el 13, domingo 13, ¿no? De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Bien. ¿Sí? Vamos a hacer el encuentro, el punto de encuentro es el club. Ahí vamos a tener una charla cortita, contándoles qué es lo que vamos a hacer, las medidas de seguridad, cómo nos vamos a manejar y cada una de las personas anotadas va a ser la responsable de llevar los kayaks hacia la costa a la altura de prefectura. Más o menos. Sí, ahí es donde se forma el piletón. Así que también van a hacer el porteo y todo eso. ¿Van a hacer el porteo también? Y claro. Ah, bien, buenísimo. Bueno, nos liberamos de algo, chicas. Vayan con... Voy a tener que remar las tres horitas. ¿Por mala? Por mala. No, no, no. Bueno, chicas, muchas gracias. Felicidades por todo lo que vienen haciendo. Gracias a ustedes, chico. Gracias. Bueno, ahí teníamos, Ale, a las chicas que puedan remar. ¿Vos tenés que sumar también al Club Náutico, eh? Ya hay varios acá que se fueron sumando. ¿Sí? Sí, está El Negro, Hernández. Yo una vez fui al Club Náutico y me subí a... No me acuerdo cómo se llama. Es algo así como un simulador de... De kayaks, algo así. Al remo, para remar. Claro, un... Que te enseña. Que te enseña. Claro, que básicamente tenés como una barra que la haces así. Claro. ¿Así? Claro. Claro. Pero es sin el cuello. Sin el cuello. Y es para dar la sensación como... Claro, no, porque si no te vas a quedar contracturado, duro. Entonces, así, algo así. Claro, vos tenés que ir... Tac, 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 tac. Claro. No sé cómo se llaman esas... Sí, simulador de remo. Son como simulador de remo. Bueno, Ale, ¿nos vamos al corte, te parece? Dale, dale. Vamos al corte, pero enseguida regresamos con más. Tenemos más invitados para este día, este final de lo que va a ser el principio de este feriado larguísimo, ¿no? Sí, qué lindo, qué lindo. De este fin de semana XXL. Ya volvemos. Bien, seguimos acá. Y lo que pasa es que le explicamos al público, hay cosas que se dicen en aviones. Fuera del aire, fuera del aire, cosas que pasan. Sí, nos reímos, nos reímos, nos divertimos un rato. Así es el vivo, ¿o no? Así es el vivo, exactamente. Pasan cosas detrás de cámaras. Así es. Bueno, ya tenemos a nuestro otro invitado aquí en Hola Verano, Yuyo Fueguino. ¿Lo aplaudimos? Sí. Sí. Aguante, sí. Productor musical audiovisual. ¿Está bien? ¿O querés un título más? Me han otorgado algo que... No, tanto no, decimos. Sí, por ahí el tema le contaba recién. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a todos por la invitación. Le contaba recién que produje el videoclip que hice, el último que hice del último lanzamiento de un jingle del año pasado, que sí, lo grabó en VHS un amigo y yo edité el video. Pero no me convierte eso en un productor audiovisual. Pero vamos encaminados a eso. Pero sí que me planteo todo y, bueno, es parte de mi proyecto hacer las cosas a mi manera también para que otros puedan sumarse. Bueno, contémosle a la gente quién sos, un poco tu historia, ¿no? Porque por ahí hay gente que no te conoce. Bien, bien. Yo acá, a la televisión, al canal, vengo desde que soy chiquito por el automovilismo. Ajá. Corrí en karting y esto me acercó primero. Después empecé a incursionar, en realidad ya venía haciendo música, pero después me empezaron a invitar a tocar a la guitarra a la radio y ahí empecé a moverme en los diferentes lugares. Fue así, fue un comienzo también muy inesperado porque estaba en un ambiente, pero yo siempre me dediqué a la música y a tocar con mis amigos cuando éramos muy chicos. Desde los 6 hasta los 12 años no podíamos tocar más que en nuestras casas. Y por ahí a los 13 yo participo, no, a los 11 años participamos en el, digamos, de teloneros de Box Day en el Don Bosco en aquel entonces, año 2003 creo que era. Y bueno, eso me acuerdo que fue una de las primeras presentaciones que realmente, oficialmente estuvimos ahí en un escenario grande. Pero bueno, a partir de ahí después pasaron un montón de cosas. Mismo fui parte de una banda re linda muy importante de acá, que es el Cortes K. Pasaron varios años, ¿no? Hasta que llegó eso. Y se fueron dando a partir de ese entonces con el tema de vivir en Buenos Aires y en La Plata o en la... Sí, estar en Buenos Aires. Se fueron dando muchas cosas tanto por el... Bueno, por la facultad y por el... Por el trabajo de salir a tocar y buscarse, rebuscársela de alguna manera para mantenerse, digamos, en ritmo, ¿no? Porque es necesario. Hoy es muy diferente. O bueno, hubo un año y medio o dos que fue un parate bastante intenso. Inclusive todo está... Todo ha cambiado y se sigue dando las cosas de maneras que nos sorprenden. Yuyo, a través de las redes sociales más o menos, bueno, algunos hemos seguido un poquito tu carrera o lo que hiciste hasta ahora y, bueno, hubo... Bueno, yo personalmente he visto algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿estuviste incursionando un poco en la música electrónica? Sí. Sí. Desde el año 2017 me empecé a involucrar más por el hecho de que yo ya tengo un amigo que desde entonces, que te contaba recién, tocábamos de muy chicos. Hubo un camino, o sea, se van abriendo los caminos a medida que van pasando, bueno, las experiencias de cada uno. Y yo... Hubo una época, como te digo, en el 2017, en la que me acerqué más a esta persona, este vínculo fuerte que tengo, y me llevó a entender la música electrónica. Desde qué lugar se puede apreciar la música electrónica, porque desde que conectás una guitarra eléctrica, la música es electrónica. Pero, en fin, lo que yo hago con el proyecto también, lo que están viendo en la pantalla, es justamente, es música electrónica. Es un pop fueguino, le llamo yo. Porque está mezclado con sonidos de la naturaleza, sonidos... Mirá, las imágenes te van dictando un poco lo que se escucharía. Y el sonido, bueno, mismo del espacio en el que creo y grabo todas esas ideas. Y sumado a esto, ven esos equipos electrónicos, esos sintetizadores. Eso, quería poder nombrar un poco, porque ahí vemos, por ejemplo, un sintetizador, un sampler también, que básicamente un sampler sería... ¿Querés explicarlo? Bueno, el sampler, en este caso lo que le estás, de una forma abreviada, es eso que veían como los pads cuadraditos. Los botones. Bien, esos botones cuadrados, esos pads. Esa es una computadora para hacer música antigua. Se llama MPC, ahí se ve. Music Production Center. Esa computadora hoy se sigue utilizando en la modernidad y es, digamos, un color que tiene un sonido particularmente que lo mismo en los demás equipos que se van a ver... Ahí está medio volado la imagen, pero... Como que vas guardando loops, ¿verdad? Loops que los vas activando con el botón. Exactamente. Se dice, en realidad, son secuencias rítmicas, secuencias rítmicas con muestras de audio que son samplers. Eso sí. Lo que estaba, digamos, lo que estaba queriendo decir es eso, que hay muchos equipos que son máquinas de ritmo, como sintetizadores, como secuenciadores, que tienen relojes. Es una cuestión, digamos, muy técnica que se necesita aprender y me llevó desde el 2017 hasta el año pasado como consolidar muchos aspectos técnicos para producir. Por eso también, sí, como productor de audio, de canciones, sí me puedo considerar, o me siento convicto porque es mi vivencia cotidiana. Pero no audiovisual, porque, por respeto a los que realmente hacen trabajos grandiosos con eso, gente que conozco y que admiro también, que son colegas, y bueno, nada, eso. Es como que terminaste incursionando un poco en la cuestión audiovisual, pero básicamente sos un productor musical. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y ahora me vinculo mucho con la gastronomía, con lugares específicos como la Enriqueta de Tolwin, Enriqueta Proveeduría de Sabores, es un lugar maravilloso, donde también estamos mezclando y dándole ese impulso desde los sabores, desde el efecto de la música y de esas sensaciones que nos producen bienestar, que a tanta gente le gusta, pero que a muchos les cuesta después poner el bille. Así lo vamos a decirlo, ¿no? Hay un tema cultural que todavía se está desarrollando en el inconsciente colectivo de la gente, que las nuevas relaciones y las nuevas generaciones van abriendo debate o van abriendo esa oportunidad de escuchar el pedido de los artistas, de los gastronómicos, de la gente que está en la hotelería y que no son los que tienen el monopolio. Un músico, por su laburo, tiene que poder cobrar. Eso es así. Exactamente. Es así, por supuesto. Exactamente. Y ni hablar que Tolwin es un trampolín para la gente de Río Grande, para el turismo de Ushuaia, que está ahí, digamos, solamente, y no se abre por ahí tanto. Sabemos, el que conoce la isla entiende lo que le digo. O sea, hay lugares maravillosos desde la costa hasta el canal y, bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Pero de todas maneras es una linda experiencia poder compartir tu música en estos espacios. Eso es lo que a mí me llena, por parte, porque salen las producciones audiovisuales desde ese enfoque que lo hace fluido, lo hace mostrar también, le hace mostrar el lugar, el paisaje, lo que se come, porque estos chicos son cocineros, son chefs. ¿Cómo se dice que hacen cocina de autor? Que componen con los elementos de la naturaleza de acá. Hay que valorar. Hay que valorar. Muy bien dicho. Bueno, Yuyo, ¿se viene algún proyecto nuevo? ¿Estás trabajando en algo nuevo? Sí. Contanos un poquito. Dale. Ahora en abril va a salir un videoclip con una canción, un jingle que se llama A Quedarme Contigo, con el que estoy trabajando con un grupo de gente muy linda, con Linaje Estudio, con mi amiga Laura Panighetti, quien está en la edición del video es Walteriano, Walter Pérez. Patio Balto estuvo desde el principio, siempre me apoyan. Mucha gente, mirá, es que difícil se hace, ¿no? Cuando le querés dar con toda y ahí se te empiezan a acotar los nombres. Pero sí, hay un montón de personas que le han dado un impulso a todo esto y que están trabajando en paralelo, que es lo que justamente quiero reforzar, que necesitas, sí o sí, por más que yo haga todo solo, necesito a mucha gente trabajando para esto. Claro. Es así. Y bueno, las estructuras que a veces uno tiene en Tierra del Fuego no alcanzan. Y la gente que quiere hacerlo, ¿puede sumarse a tu proyecto? ¿Existe esa posibilidad? Eso sucede todo el tiempo. Mucha gente me habla, mucha gente me escribe. Tengo un amigo acá que está conmigo, que es de Mendoza, que me acompañó y que vamos a tocar este sábado. Mañana vamos a estar tocando en Tierra Mayor. Vamos a hacer en el Valle de Tierra Mayor un evento. O sea, vamos a participar, vamos a tocar, vamos a abrir en el line-up. Vamos a hacer un warm-up. Vamos a abrir con él. Se llama Marco Durani. Él también es mi nexo en lo que sería la publicidad, en toda la cuestión que me va a estar brindando su apoyo. Y bueno, nada, sépanlo si lo quieren contratar. Es Marco Durani, busquenlo. Bueno, ¿y de qué manera te pueden contactar a vos las personas que quieran sumarse a tu proyecto? Bien, Yuyo Fueino es un blog personal que si en Instagram vos te fijás o está en YouTube o está también en Facebook, donde yo linkeo y donde recibo también, donde linkeo los diferentes materiales de todos mis... Porque ¿en qué me querés ayudar? Mirá, yo hago música electrónica, hago folclore. Ah, grabé un disco de folclore ahora en enero, en Corrientes, en Ituzangó, donde se estaba prendiendo fuego todo. Y bueno, una de las canciones que grabamos se llama Desmonte, que habla también de todo eso, del desmonte. Que la quema. Todo lo que está pasando. Y bueno, hay muchas formas de ayudarme y de colaborar. Yo lo que necesito es plata. Claro. Que yo trabajo y me banco todo. Pero bueno, las cosas grandes requieren mucho dinero. Claro, obviamente, obviamente. Bueno, entonces, muchas gracias por venir, Yuyo. Bueno, la página se llama así también, ¿no? Donde te pueden contactar tu blog. Sí, sí, Yuyo Fueino. Listo. Así te encontramos y así vemos todo lo que haces y todos tus proyectos y de la manera que te podamos ayudar. Muchas gracias por venir, Yuyo. Y bueno, bienvenido siempre. La puerta está abierta aquí de Canal 13, de la Televisión Pública Fueña. Muchas gracias. Bueno, y te queremos escuchar tocar, obviamente. En algún momento. Por supuesto. Por supuesto, sí. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, este fin de semana también podés ir al teatro. ¿Qué hay? Al teatro porque recordemos que se presentan las averiadas. Las averiadas. Las averiadas. Siguen. Sí, nuevamente el sábado 26 y domingo 27, sí, este fin de semana. Y el próximo fin de semana también el sábado 5 de marzo y el domingo 6 de marzo a las 20 horas. Realmente la están rompiendo con la cantidad de gente que va a ver las averiadas. Es que está muy bueno, chicos. Tienen que ir a verlo, de verdad. Sí. Está muy bueno, muy bueno. Aparte está bueno esto de, como decía Yuyo, apoyar a los artistas. Exactamente. Así que buenísimo. ¿Tienen planes para hacer el fin de semana? Bueno, acá tienen uno. Ahí está. Uno de los tantos que hay. Vas a Tierra de Teatro y te ves las averiadas. Bien. Ale, vamos a un nuevo corte y ya regresamos con más. Hola, verano. Y arrancamos este bloque y venimos más tranquilos ahora, ¿no? Como que nos ponemos más... Más en onda. Más como... En onda de que estamos terminando el programa. No sé si zen, pero bueno... Un poquito, un poquito. Un poquito, ¿vos decís? Claro, un poquito más. Bueno, está bien, Alejandro. Te voy a hacer caso sola porque es el último programa. A ver, a ver, respirá, respirá. Con vos. Ahí está. ¿Viste? No te viene una... Justo tengo la remera de yoga. No te viene una tranquilidad. Sí, una... Ahí. ¿Qué es esto? ¿Un asana? ¿Se llama esto? Mirá tú. Este es el asana, mirá. Este es el asana del... Está bien, medio violento esa asana. Medio... Ay, Dios mío. Bueno, había que arrancar un poco tranquilo. No, porque es como... Es medio animal flow. Es medio... Ay, Dios mío. Ay, basta, chicos, basta. Basta, basta, basta. Me siento y ya me agarra calor. Y lo que pasa es que ya vino el viernes, ya... Es como que el día viernes, viste, como que ya empezás a soltar. Sí, no sé yo y estoy re contenta. Sí, yo la verdad que también. Sí, estamos contentos hoy. Viste que las viejas dicen que los viernes no hay que reírse. ¿Por qué? Porque dice que es de mala suerte. Ah, ¿sí? Porque el domingo lloras. Llora, 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 llora. Ay, Dios mío, mejor. Seamos for y de la copa. A ver, a ver, para cantar mejor se lo pedimos a otra persona, ¿te parece? Yo creo que sí, sí, sí. Te di el pie, te di el pie. Sí, porque está con nosotros... Damaris. Damaris Reyn. Bienvenida, Damaris. Hola. Perdón, perdón por bancarte esto. Sí, sí. Está todo bien. No, ¿te relajaste un poco, Damaris? Sí, ahora sí. Con nuestra manzana. Ah, ya quedé bien. Bueno, Damaris, contanos un poco, bueno, sos cantante, estás tocando en varios pubs de aquí, de nuestra ciudad. Te oí cantar, la verdad que cantás muy, muy linda, te lo quiero decir. Gracias. Bueno, y ahora viniste acá, hola verano, a mostrar lo que hacés como cantante, pero antes de eso, queremos saber un poco, para aquellos por ahí que no te conocen, un poco tu historia, ¿cómo empezaste con todo esto? Bien, en realidad vengo de una familia que siempre estuvo dentro de una iglesia, de ahí comenzó todo, de los dos años más o menos, que dentro de la iglesia hacen, por ahí, festivales. Claro. Que suben a los nenes chiquitos a cantar y a que descubran también su talento. Ajá. La mayoría de músicos, cantantes que hoy en día están en la ciudad, salieron también de una iglesia y la verdad que yo creo que eso es lo bueno que tiene también estar en una iglesia. Claro. Porque como que descubrís tu talento, si sos músico, te ayudan también a por ahí Claro, porque aparte de cantar, también tocan instrumentos. Claro. Así que es como que... Y bueno, y toda mi familia canta, desde mi papá, mis sobrinos, mis hermanos y ahora mis hijos igual. Ah, bien, buenísimo. O sea, todos siguen en tu camino. Todos. ¿No? No pueden zafar de ahí. No zafan. Bueno, esperamos que haya algún dúo con tus hijos. Sí. ¿Tenés planeado algo ya? Ellos ya cantaron igual. Bien. Pero los tres, todos juntos, hay que hacer un tema. Hay que hacer algo, hay que hacer algo ahí. Bueno, empezaste desde muy chiquita, nos decías, ¿no? Sí, muy chiquita. ¿Siempre te gustó el estilo? ¿Cómo lo fuiste eligiendo? Siempre igual mi estilo fue como más... Me gusta mucho la música más de los 80, en inglés, soy más de esa onda. Creo que más de mamá saqué de ese lado, esos gustos musicales. Por ahí no me siento muy bien con lo actual, ¿viste? Pero bueno, de a poco le vamos igual metiendo a música actual. Claro, obviamente que como cantante tenés que ir innovando en todo lo que va saliendo año tras año, ¿no? Sí, no te podés quedar con un solo género. Aparte, en esos años que mencionaste, bueno, salieron, bueno, aparecieron algunos de los músicos y de los cantantes más importantes de la historia de la música, hay que decirlo. O sea, no por nada te gusta justamente esa época. Sí, no, me encanta, me encanta. Bueno, ¿y cómo fuiste? A ver, contanos un poco. ¿Cómo fuiste probando tu voz? ¿Cómo fuiste viendo? A ver, porque por ahí uno toma como ejemplo a algún cantante. ¿Cuál fue tu cantante? El que tomaste como ejemplo, digamos. Siempre me gustó, en realidad, lo que era... O sea, más por los juegos de voces, yo creo que más me gustó Cristina Aguilera. Siempre me gustó, me gustó. Tremendo. Es como el tope a donde uno quiere llegar, siempre. Siempre, es así. Y hubo muchos de esos cantantes que también empezaron en una iglesia. Sí. Hubo muchos. Sí, bastantes. Y que son muy famosos. No recuerdo ninguno ahora en particular, pero sí. Bueno, tengo entendido, por ejemplo, que Britney Spears, cuando era muy chiquita, iba a una iglesia. Cristina Aguilera igual empezó. Cristina Aguilera también. Cuando era chiquita en iglesia. Sí, 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 sí. Y claro, en Disney también, después despegaron en Disney, pero bueno, empezaron a transitar, digamos, esta curiosidad por el canto en esos ámbitos también. Sí, eso es lo bueno. Es como decía, como que te ayudan también a descubrir una parte que tenés ahí. Por ejemplo, yo hace poco veía, bueno, mis hijos cantaron en un festival, lo mismo, y había nenes muy chiquitos, mi sobrina de tres años, cantando, y la verdad que con una persona, la personalidad, cómo se paran, es como muy raro ver a un niño tan chiquito con esa personalidad, es impresionante. Y después, ¿cómo pudiste seguir desarrollándolo? Ya, bueno, cantabas en la iglesia, descubriste que tu voz, digamos, la podías proyectar de alguna manera, que te sentías cómoda con eso, ¿y qué es lo que siguió después? Y después, más o menos, como a los 14, probé los Juegos Evita, cultural, con un miedo. Jamás había cantado por ahí fuera de la zona de confort de uno. Y bueno, hace año canté, gané, gané el provincial, el nacional, y bueno, y después fuimos ahí a Mar del Plata y viajé dos años seguidos a representar a la provincia. Pero ahí comenzó. Bien, vos estuviste ya acá en el canal. Sí. Cuando eras más chica. Más chiquita, sí, en el programa de Rafa. Sí, sí, sí. Sí, 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 yo me acuerdo. En el programa de Rafaela Benítez, nuestra ex compañera, nuestra compañera jubilada ya de aquí del canal, sí estuviste ahí. Sí, eras muy chica. Eras muy chica, sí. Bueno, pero hoy ya crecimos todos. Estamos como más crecidos. De edad, ¿no? Porque yo, yo, bueno. Bueno, ¿estás ofreciendo shows? Sí, estamos ahí ofreciendo shows. Por ahí nos han llamado de cumpleaños y eso, para cubrir ahí un par de fechas, pero sí, estamos ahí. ¿Hay músicos que te acompañan? Sí. Bueno, antes tocaba con pirata Lucas Cruels y, bueno, ahora estamos con Ezequiel Altamirano, que es un amigo de toda la vida. Bien. Bueno, ¿dónde te pueden contactar? Por Instagram, por Instagram me aparezco como Dami Rain. Ajá. Rain se escribe como lluvia, lluvia en inglés. Ajá. Si no, por, bueno, el teléfono. Bien. Bueno, que después lo pasamos, si alguien quiere, lo tiene de producción, así que después lo pasamos. ¿Dale? Sí. Bueno, tenés ya los temas preparados, ¿no? Están preparados. Vamos a comenzar. ¿Cómo? Ahora me intriga, hablando de los temas, ¿no? Ay, ya se metía en todo. Qué pesada. Me dicen acá, ¿cómo es esto de preparar? Porque yo alguna vez quiero ser cantando, ¿viste? He hecho algunos hits, pero... El baño, el baño. ¿Dónde existe? Ay, Dios mío, no. Todavía no le caso a mi voz, ¿viste? No sé qué tono me queda mejor, ¿viste? No sé si este que está sonando, a veces, ¿viste? Juego un poquito con el... Pero no, no me sale. ¿Cómo es esto, no? De elegir los temas, a ver cuáles son los que te quedan bien, ¿no? Con respecto a tu tono. Sí, no, muchas veces por ahí se arregla el tono, se baja el tono, se sube. Y también, yo creo que los temas van a elegirlo dependiendo de lo que uno siente o lo que uno quiere transmitir. Y acomodándolo también, ¿no? Claro. A tu voz. Sí. Por ahí cada tema uno se siente como inspirado, a través de esos temas cuenta historias. Bueno. Bueno, ya te queremos escuchar cantar. Bien. Así que, si ya tenés todo listo, preparado, empezamos a escucharla, porque ya a mí ya me han escuchado cantar muchas veces. Así que la voy a dejar a ella, nomás que cante. No, bueno. Si estamos listos, ¿qué nos dicen? ¿Estamos listos ya para escucharla? Bueno, una hermosa voz, Damaris, aquí en Hola Verano. ¿Cuál es el primer tema que vas a cantar? Universo paralelo. Universo. Ay, mi tema favorito. Lo vivo cantando. Yo creo que los tengo recordados, chicos. Pero de tu voz debe ser totalmente diferente. Bueno, ¿la escuchamos a ella? ¿Sí? Dale. Vamos. Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Por cobardía Porque hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Aunque me sangra el corazón Y cuentas que en el amor Mi universo paralelo Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Eres el centro del cosmos Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Tremenda voz tiene Bueno, vamos a seguir con más música Porque así nos vamos a despedir De este viernes Pero vamos al corte Y enseguida volvemos Dale Qué lindo este viernes musical La verdad Me encanta, me encanta Viene con opinión Hermoso, hermoso Sí, aparte con la voz de Dan Maris Sí De la mejor manera Imposible despedirnos, chicos Este viernes Con este feriado X X, X, N ¿No? Así es Con buena música ¿Cómo estás, Dan Maris? ¿Te sentís cómoda? Bien ¿Estás bien? Buenísimo Ella se ríe de las callesadas Que hicimos en corte, chicos Te hicimos cada cosa en el corte Ay, Dios mío Más que nada ha marchado Alejandro no para nunca Y bueno Oh, my God Entre yo que pabeo Y ella que se tienta Bueno, es como que No paramos más ¿Cómo pabeo? Entre yo que pabeo Y ella que se tienta No, yo soy el que pabea Paba Ay, Dios mío Bueno Nosotros nos despedimos Ale Un gusto haber trabajado con vos En este Hola Verano ¿Sí? Estas semanas Porque el miércoles Ya regresan los chicos El miércoles regresan Dubi Pensamos Sí Y Nacho Pobre Nachito O sea Ya estaba por decir Ay, Dios mío Me ganó Ale Nachito, Nachito Bueno Bueno Nos despedimos Nos despedimos Pero con buena música Con Damaris Damaris, muchas gracias Por estar aquí en el programa Obviamente ya sos parte de la casa Así que te vamos a volver a molestar Todos los éxitos para vos En este futuro musical Sí Y acuérdense que para contratarla Se pueden comunicar con la productora Y si no, en la página de ella ¿Sí? Así Como Dami Rain Así la encuentro Chao, Ale Chao, gente Nos vamos con música Chao You're so very special, but I'm a creep, I'm always on, what the hell am I doing here? I don't belong here, and don't care to hurt, I want to have control, I want a perfect body, I want a perfect soul, I want you to notice, when I'm not around, you're so very special, yeah, I wish I was special, but I'm a creep, I'm always on, what the hell am I doing here? I don't belong here, she's wrong, she's wrong, she's wrong again, Yeah, when I say she wrote it all, she wrote it all, she wrote it all, I'm always When I say She's running on She's running on But I'm �� I'm I'm Steve Fred Ed Gracias.